La gráfica de la contangente con proyección, mire, la profesora está borracha, escribís que tangente es cotangente, ya no sé qué le pasa. Y es igual a cotangente de X, ¿listo? Listo, básicamente lo que hace la gráfica de la cotangente es, tienen los mismos parámetros, las mismas medidas en Y, en X, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que va a cambiar es que ustedes van a... Lo único que van a cambiar es que la línea horizontal, se hace una línea horizontal sobre la circunferencia unitaria, se hace una línea horizontal sobre la circunferencia unitaria, y después de que ustedes hagan la línea horizontal, esa es la medida que se va a tomar en el compás. Entonces, por favor, hacen la plantilla, si son tan amables. Mientras que yo voy ordenando acá, que me torcí un poquito. Entonces, por favor, por favor, las medidas de los ángulos, recomendación, la misma de la vez pasada, la medida de los ángulos exacta. Si no la hacen exacta, no les va a quedar bien. ¿Qué significa? Que los ángulos de 30, 45, 60, 90, bueno, 90 no, 120, etcétera, etcétera, lo tienen que hacer en la medida con el transportador, para que la línea horizontal les choque donde tiene que chocar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes hagan la línea horizontal, esta línea horizontal, la profe no la puso adecuadamente, cuando hagan la línea horizontal, les tiene que chocar, la medida de los ángulos les choca donde les tiene que chocar sobre esa línea horizontal. Entonces, por eso, por favor, les pido encarecidamente, no lo hagan con proyección como lo hago yo, porque a mí me toca, por lo que yo no puedo colocar un transportador encima del tablero, sino háganlo, porfa, con las medidas que son. Buenos días, señorita Gualtero, yo pensé que ella estaba de paseo y girar, ¿no? Ya quisiera, se me fue el internet de anoche, me estaba volviendo loca. Ay, sí, ya dijo. Y precisamente...